La verdad que cumplir los 70 años es una gran alegría y un gran orgullo, porque la verdad que habla de una trayectoria importante. Esta facultad, que en realidad nace como Escuela de Arquitectura en el año 1939, dependía de la Facultad de Ciencias Exactas. Luego, en el año 49, se convierte en el Instituto de Arquitectura y recién surge como facultad en el año 1952, en junio de 1952, que es la facultad como la conocemos ahora. Nuestra Facultad de Arquitectura ha graduado arquitectos que se han destacado en todo el mundo y sigue siendo una de las escuelas más importantes de arquitectura de Latinoamérica y, ¿por qué no decirlo, del mundo? Y bueno, significan un camino muy intenso, muy interesante para la formación del arquitecto, con figuras muy importantes, como van el arquitecto Sacriste, el arquitecto Vivanco, también en su precedencia, y bueno, y las presencias de los referentes mundiales de la arquitectura. Yo he dejado 38 años de mi vida caminando estos pasillos, tengo muchas historias tristes, hermosas, pero una experiencia grande. Y tener casi, digamos, la mitad de lo que cumple la facultad hoy, y todo esto es una cosa que te llega a emocionar, digamos, porque después de tantos años que la facultad se acuerde de uno y diga, bueno, vamos a homenajearlo, es una cosa muy linda, te trae muchos recuerdos, mucha nostalgia, compañeros que ya no están, otros que están en actividad, con temas de la pandemia estos muchos se fueron, no están, pero dentro de todo doy las gracias por esto, le doy gracias a la vida, a poder compartirlo, a poder estar hoy presente en un acto tan lindo y tan importante, y tan importante para mí personalmente.